Vamos a prepararnos una malteada con mazapán. En una licuadora ponemos hielos, un mazapán, una cucharada de crema de maní, un vaso de leche y si quieres helado de vainilla. Licuamos todo y servimos en un vaso escarchado con crema de maní y mazapán. Y listo, en serie es de las más ricas que he probado.